Hola a todos, les quiero dar la más cordial bienvenida a un nuevo Chocale Live y por supuesto también a los que nos escuchan en nuestro podcast que está disponible en Spotify y en las principales plataformas. El invitado hoy día es Boris Garafulich, CEO de Racional, una tremenda plataforma de inversiones que además tiene la característica de que nos permite invertir en instrumentos que son bastante novedosos y ahí por supuesto nos va a contar el detalle. Boris es ingeniero comercial y magíster en Economía de la Universidad Católica y está acreditado por la CAMB. Anteriormente trabajó en la Unidad de Fondos Soberanos del Ministerio de Hacienda en donde participó del cambio de la política de inversión del Fondo de Reserva de Pensiones y fue cofundador de Autogru, una plataforma para cotizar autos nuevos. Y ahí tenemos en pantalla a Boris, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Max, bien y tú. Gracias por la invitación. Bien, muchas gracias por estar aquí conversando hoy día con nosotros. Para comenzar te quería preguntar muy a grandes líneas, simplemente para aquellos que no conocen Racional, después obviamente vamos a entrar en todo el detalle, pero ¿qué es Racional? Digamos en, no sé, en un par de frases. Obvio, si tuviéramos que resumirlo en una sola frase sería una aplicación móvil para invertir de manera súper fácil en las empresas preferidas que uno tenga y también permite construir de manera súper fácil el portafolio para cada una de las metas futuras que uno tenga, como la jubilación, como un próximo departamento, etc. Y Boris, ahora retrocediendo, digamos, a la génesis, a cómo comienza Racional, ¿cuáles son los inicios? ¿En qué momento comenzó? Hoy día es tremendamente popular, tiene muchísimos usuarios, pero ¿cómo se les ocurre la idea de desarrollar esta plataforma? La guía original surge cuando está, de hecho, un poco en los fondos soberanos, y hay una de las particularidades que tienen los fondos soberanos, que es básicamente un equipo chico en el Ministerio de Hacienda que revisa y supervisa cómo están invertidos los ahorros de todos los chilenos, del fisco, en todo el mundo. Y una de las gracias que tienen es que se invierten de manera principalmente pasiva, es decir, siguiendo índices de mercado y manteniendo los costos súper, súper bajos. Al mismo tiempo pasaba que en Estados Unidos ya habían aplicaciones hace varios años para invertir en estos fondos indexados de súper bajo costo, pero en Chile la gente seguía y sigue, lamentablemente, en nuestra opinión, invirtiendo en fondos mutuos que tienen una estrategia completamente distinta y con fondos súper caros. Entonces, larga historia, está corta. En febrero del año pasado lanzamos la primera aplicación de racional, la primera versión pública, que estaba enfocado en darle asesoría automatizadas a cada usuario, utilizando fondos pasivos de súper bajo costo, que es principalmente ETFs, o fondos que se compran y venden directo entre inversionistas. ¿Qué pasó un poco hacia adelante? Que los mismos usuarios nos fueron pidiendo mayor capacidad para poder elegir en qué invertir. Al final, un poco a las personas no les da lo mismo que estar invirtiendo. Y durante el segundo semestre ya permitimos que los usuarios crearan portafolios personalizados, pero dijimos como, ok, ¿qué podríamos hacer para ser realmente disruptivos y romper por completo con la lógica de cómo funciona al final la industria de inversiones local, que todavía es fondo mutuo y es alguien eligiendo por ti? Y eso a alguien en general no hacen muy bien la pega en el sentido de que ni siquiera le ganan al índice de mercado en la gran mayoría de las cosas, de los casos. Y al mismo tiempo, si uno ve cómo están invirtiendo los millennials, las personas de la generación Z en Estados Unidos, bueno, están participando directamente de los mercados. Dijimos, bueno, ¿por qué alguien en Chile no podría hacer lo mismo? ¿Por qué alguien en Chile no puede invertir en las empresas más grandes del mundo? O en el país que quiere, o en empresas sustentables. Y para ofrecerle eso al usuario, al final hay que estar en la gran delica, hay que estar en los mercados de Estados Unidos. Y eso es lo que estamos permitiendo que el usuario va a ganar ahora con Racional Stocks. Boris, y ustedes, digamos, hacen una diferencia entre lo que es hoy día invertir en fondos mutuos, porque hoy día, digamos, hay un montón de, sobre todo los bancos, las administradoras, o incluso muchas nuevas fintechs que están metidas en el tema de los fondos mutuos. Y ahí ustedes hablan de fondos. ¿Cuáles son las características que reúnen los fondos que ustedes ofrecen a través de Racional? Sí. Nosotros en Racional ofrecemos, tenemos dos productos. Uno es lo que llamamos portafolios, que son combinaciones de fondos pasivos o fondos indexados. Básicamente fondos de súper bajo costo que mantienen la empresa en el tiempo, hechos a la medida de cada una de las metas. Y lo más novedoso, lo más reciente, Stocks, que básicamente uno puede elegir entre cientos de empresas, no solamente las más grandes del mundo, como Amazon, como Apple, etc., como Google o Alphabet, sino que también uno puede invertir directamente en los mejores fondos de Estados Unidos, como aquellos que siguen en el S&P 500, como aquellos que reúnen a todas las principales empresas tecnológicas, a todas las principales empresas sustentables, ya sea de Estados Unidos, ya sea de país emergente, ya sea de Europa, o ya sea sencillamente toda la empresa del mundo. Uno lo puede hacer, por primera vez, creando, obteniendo una propia cuenta de inversión en Estados Unidos, en minutos, a través de una aplicación móvil, en un par de clics, e incluso desde comisión cero. Básicamente, la cantidad de cosas nuevas que estamos haciendo con Rational Stocks es importante y probablemente es lo más, el cambio más importante, el salto más grande que ha habido en la industria de inversiones, sobre todo lo que se le llama el mundo retail, básicamente las personas mortales, no multimillonarias, al menos en la última década en el país. Sí, ahí estamos viendo la página de Rational. Usted, bueno, alguien que quiere comenzar a invertir a través de Rational, puede entrar a la página, pero entiendo que a través de las aplicaciones donde es todo el, digamos, toda la vida, todo el viaje, el usuario, ocurre a través de la app de Rational, ¿no? Sí, así es. Nosotros hasta el momento estamos full enfocados en lo que es la experiencia móvil, somos convencidos del futuro de la experiencia móvil, no obstante, igual tenemos planes de habilitar una app de una versión web que nos piden bastante los usuarios, por lo más. Ya, y este viaje, el usuario, Boris, ya, alguien entra a Rational, entonces, y para comenzar a invertir, se registra qué tipo de datos tiene que entregar, también ahí recibe algún tipo de, hay algunas preguntas, por ejemplo, de, no sé, el tipo de inversión o el tipo de ahorro que están haciendo, que es algo, digamos, que generalmente, incluso hasta los más tradicionales se tienen que preguntar, bueno, también por temas regulatorios, pero en el fondo, ¿cómo es ese camino? ¿Cómo transcurre el camino del registro? ¿Hasta que yo puedo empezar a invertir? Claro. Básicamente, uno desde racional.cl y pasando por la tienda correspondiente, uno se baja la aplicación, después, en el proceso de creación de cuentas, efectivamente, le preguntamos al usuario cuál es su objetivo de inversión y ciertas preguntas para poder perfilarlo. Después, según eso, el usuario se crea su primer portafolio, ya sea un portafolio recomendado por Rational o incluso un portafolio propio, por ejemplo, un portafolio que invierta solamente en las 500 principales empresas de Estados Unidos o en las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos. Después, el usuario tiene que completar todos los datos personales, dado que por detrás está creando no solamente una cuenta de inversiones en Chile, sino que una cuenta de inversiones a su nombre en Estados Unidos. De nuevo, eso es primera y es la única aplicación móvil en Chile que permite, en minutos, a través de una aplicación móvil, crearse una cuenta de inversiones en Estados Unidos. Y después, en minutos, uno puede haber invertido, por ejemplo, 5.000 pesos en Apple, 5.000 pesos en Tesla, 5.000 pesos en algún ETF de Estados Unidos o también 5.000 pesos en el portafolio que ya creó, independiente de si es recomendado o no. Y Boris, bueno, nos comentabas, recién nos adelantaste un poco lo de Rationalist Talks, que permite invertir en las empresas, mencionaste algunas. ¿Cuál es el abanico de posibilidades que tenemos para, digamos, invertir? Y también, ¿qué tan distinto funciona, por ejemplo, desde el minuto que yo decido, digamos, comprar una acción, por ejemplo, en alguna empresa norteamericana, por ejemplo, esta transacción ocurre inmediatamente, yo hago el pago, se compran, digamos que esto se lleva a dólares, y hasta, digamos, hasta que la transacción se materializa, ¿qué es todo lo que sucede ahí? ¿Cuáles son las opciones que tiene el usuario? ¿Con qué me encuentro yo cuando estoy ahí en Rational comprando stocks? Sí, ahí justamente como en el mundo tradicional, hay varios pasos y la experiencia es bien compleja. Por lo más, en parte por eso es que hasta el momento nadie había hecho lo que estamos haciendo nosotros. Lo que hicimos nosotros es automatizarlo al máximo y ofrecerlo de manera súper, súper fácil al usuario. A esta hora, por ejemplo, y para ser súper concreto, si es que tú quisieras invertir en Apple, entras al perfil de Apple, pones invertir, ok, quieres invertir 5.000 pesos, transfieres y en segundos ya te convertiste en accionista en Apple en Estados Unidos, con todo lo que eso conlleva. Una de las gracias por lo demás de la alianza que nosotros logramos con un broker de Estados Unidos es que ofrece lo que se llama acciones fraccionadas. ¿Qué es una acción fraccionada? Que uno puede comprar una parte chiquitita de una acción. Entonces, si una acción, independiente de si es de una empresa o de un fondo, de un ETF cuesta 1.000 dólares, bueno, uno puede comprar una parte con el equivalente a solo 10 dólares. Todo lo que es el FX, todo lo que es la compra de dólares, se realiza de manera automática, toda la información obviamente está en la aplicación. Pero lo más importante es que es en un par de clics, en segundos, uno se convierte en accionista de la empresa o fondo preferido que uno tenga en Estados Unidos. A nivel de cuáles son las alternativas, son súper, súper amplias. Casi que un poco te podría dar vuelta la pregunta y es como, dime tú en qué quieres invertir y vas a encontrarlo. Los más populares, a nivel de la empresa, casi todos los días las empresas más populares son Tesla, Amazon y Apple. Y a nivel de los ETFs, algunos de los más populares son algunos que tienen un componente fuertemente disruptivo, que es uno de un administrador que se llama ARC. También hay algunos de Vanguard que siguen el S&P 500 y hay otros que siguen a las principales empresas tecnológicas de ese país. Oye, Boris, esto, me imagino, estas dos modalidades, tanto portfolio como stocks, ¿para qué tipo de personas están pensados? Porque uno tiende a, a lo mejor esto es una creencia de uno, pero uno piensa que a lo mejor los portfolios tienen quizás el riesgo como más equilibrado dentro de su propio nivel, si es más, digamos, más agresivo, etcétera. Por lo general, cuando uno, digamos, tiene esta lógica, digamos, viniendo desde los fondos mutuos. Y uno piensa que las acciones, digamos, uno está poniendo los huevos en el mismo canasto. Entonces, ahí quizás requiere, no sé, un grado de conocimiento mayor. ¿Cómo lo ven ustedes o cuál es la recomendación para alguien que está comenzando? O también para alguien más experimentado que ya entiende un poco de cómo funciona el mercado y cuáles son los riesgos que conllevan cada una de estas opciones que ustedes ofrecen. Sí, ahí diría que si es que alguien quiere una experiencia completamente automatizada en la cual sencillamente la persona se concentra en ahorrar y transferir y todo el resto se sucede automático, lo más conveniente ahí son los portafolios. Porque los portafolios justamente tienen una combinación de fondos, una estrategia, y cada vez que uno que entra a un depósito se invierte automáticamente. En el mundo de stocks, uno puede elegir. Para algunas personas eso es un pro, obviamente, quizás que otras personas se quieren concentrar solamente en depositar y que se invierta a manera automática. El tema del riesgo es probablemente uno de los mitos más importantes y que más escuchamos nosotros respecto al mundo de stocks. ¿Por qué? Porque si uno quiere invertir con mucho riesgo, uno lo puede hacer a través de aterración de stocks. Si uno quiere invertir con súper poco riesgo, uno lo puede hacer a través de aterración de stocks. Al punto de que, ok, si uno dijera cuál es la inversión con menos riesgo que uno puede hacer en todo el mundo, bueno, probablemente sería invertir en algún fondo con cientos o miles de bonos del Banco Central de Estados Unidos, por ejemplo. Y todo eso está disponible a través de aterración de stocks. Básicamente, si uno quisiera invertir en todas las empresas del mundo, uno puede comprarlo en un par de clics, en un par de taps, en segundo, a través de aterración de stocks. Y si uno quiere pasarse al otro extremo de invertir en una empresa individual, lo puede hacer o en varias empresas. Entonces, ahí uno puede entretenerse y elegir y efectivamente asegurarse de que los ahorros que uno tiene estén invertidos en empresas con las cuales, por ejemplo, uno se sienta identificado, representado, etc. Boris, ¿y un poco cómo funciona el tema de la regulación? Esto también son siempre preguntas recurrentes que llegan, que hacen los usuarios respecto a todas estas nuevas plataformas. Ustedes operan, tienen un acuerdo, digamos, con una corredora que tiene, digamos, la regulación y todo sucede por ahí, entiendo yo, ¿no? Exactamente. Nosotros como Racional actuamos como una plataforma tecnológica que está integrada, que tiene distintas alianzas, tanto con corredores locales en Chile como corredoras en Estados Unidos. ¿Qué permite eso? Que todo el flujo del dinero del usuario esté completamente regulado. De hecho, la plata nunca pasa con nosotros como Racional. Incluso más, uno de los beneficios, por ejemplo, de tener una cuenta de inversión a nombre de cada uno en Estados Unidos es que está respaldada por 500 mil dólares. Al final, uno accede, está regulada por los reguladores en Estados Unidos, que probablemente son los líderes a nivel mundial, en términos de fiscalización y otros. Entonces, al final, de hecho, usualmente las personas de más alto patrimonio invertían directo en Estados Unidos, en parte porque, bueno, el mercado de Estados Unidos es de los más regulados, de los más sofisticados, de los más avanzados. La gracia es que ahora no es necesario ser multimillonario para poder invertir en Estados Unidos. Solo se requieren 5.000 pesos. Y esto, por lo demás, lo que ofrecemos, la experiencia que ofrecemos a través de Racional Stocks, no solamente es ahora accesible a prácticamente todos, todos los que tengan 5.000 pesos o más, sino que es incluso desde el costo cero, lo cual es nunca antes visto en Chile, y es a través de nuevo, a través de una aplicación móvil, en un par de segundos, literalmente en un par de segundos, en ciertas horas del día, uno puede invertir prácticamente en tiempo real en Estados Unidos. Boris, y en el caso de las inversiones de portafolio, ¿cuál es la comisión que ustedes cobran? La comisión, en el caso de los portafolios, que gobramos a través del broker con quien tenemos una alianza, es del 1% incluido al año. En el caso de Stocks, durante octubre que estamos lanzando, no hay absolutamente ninguna comisión, independiente de si uno compra, de si uno invierte en las 100 empresas favoritas o en los 100 fondos favoritos. Y durante el resto del 2021, la primera compra o venta mensual va a ser sin comisión, y de ahí, en la gran mayoría de los casos, la comisión es de unos 3 dólares o menos, es decir, 2.000 pesos aproximadamente o menos, lo cual es sumamente conveniente. Si uno lo compara versus corredoras en Chile, la diferencia es varias veces más barata. Boris, y me imagino yo, y por lo que yo estuve mirando, una de las características, digamos, de invertir en Racional, es que ustedes, estos fondos y estos portafolios que ustedes tienen, de alguna manera también evitan un poco este exceso de intermediación que hay en el camino, y que muchas veces hay una pequeña comisión por acá, otra pequeña tajada por acá, finalmente todo eso también se traduce a la larga en mayores rentabilidades, quizás para los usuarios, ¿o no? Claro, alguna de las gracias de los fondos que componen los portafolios es que son fondos que se compran y venden entre inversionistas, son lo que se llaman ETFs, y además son pasivos o indexados. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, hay un fondo que reúne las 500 principales empresas de Estados Unidos y la mantienen en el tiempo. ¿Cuál es la diferencia con un fondo mutuo? La gran mayoría de los fondos mutuos en Chile es que, en la gran mayoría de los fondos mutuos en Chile, hay personas haciendo cambios y apostando por sus propias empresas favoritas. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, primero en general tienen costos más altos, invierten en un número más chico de empresa, que eso se traduce en más riesgo, y en general no le achuntan en el tiempo de manera sostenida a sus apuestas. Y la otra consecuencia lógica es que, bueno, uno no puede estar invirtiendo en empresas que a uno lo representan, si es que hay otra persona un poco haciendo apuestas según lo que vaya creyendo cada día, y de nuevo, en general ni siquiera logran ganarle al mercado, en la gran mayoría de los casos. Boris, tenemos acá una pregunta. Javier dice que es cliente de un actor tradicional y de otra fintech. ¿Cuál es la diferencia con las AGF tradicionales y otro tipo de plataformas que hoy día existen? ¿Cuál, digamos que es, y aquí nos puedes contar también, cuál es el valor agregado, digamos, que tiene Racional respecto a todo lo que existe en el mercado actualmente? Obvio. Súper fácil. Si es que quieres invertir en Apple, si es que quieres invertir en Tesla, si es que quieres invertir en cualquiera de tus empresas favoritas, si es que quieres invertir en fondos sustentables, en fondos de empresas lideradas por mujeres, en todo lo que tiene que ver con la industria de la inteligencia artificial, fintech, o prácticamente lo que quieras, nada de eso lo vas a poder hacer con fondos mutuos chilenos. Sino que para eso hay que estar en la grande liga, hay que estar en Estados Unidos, y a través de stocks uno crea una cuenta en Estados Unidos, y en minutos uno puede convertirse en accionista, en inversionista del fondo sustentable que uno quiera, el fondo de Estados Unidos que uno quiera, el fondo de la empresa global que uno quiera, y lo mismo a nivel de empresa. Entonces un poco la comparación es como cosas que no puedes hacer o que no se podían hacer hace un par de meses en Chile, pues ahora es un mundo de oportunidades que se abre. Al final nosotros de hecho un poco jugamos con la analogía de que ahora invertir en Netflix o invertir en Starbucks es igual de fácil que ver una serie en Netflix o que comprar el café favorito que uno tenga en Starbucks. Esa frase que suena medio cliché, bueno, ahora no es cliché. De hecho, probablemente es más fácil aún, es más fácil invertir en Netflix que crearse una cuenta en Netflix. Oye, Boris, me estás preguntando por acá, Cristóbal dice, buenos días, Boris, ¿en qué caso el cobro para comprar acciones o vender es más de 3 dólares? Pregunta. No sé a qué se refiere ahí con la pregunta. Porque entiendo que ahora no, digamos que hay una promoción, digamos, la compra de acciones está exenta de comisión por el momento, ¿cierto? Exacto, por ahora no hay absolutamente ninguna comisión durante el resto del año, desde el mes que viene, la primera compra de acciones sin comisión. La respuesta es en montos, en inversiones muy grandes. Por ejemplo, si es que alguien invierte 10 mil dólares o 100 mil dólares, ahí puede ser que la comisión sea un poco más alta de los 3 dólares, pero sigue siendo súper baja. Sigue siendo general del orden de 0,08% en esos casos. Boris, te iba a preguntar un poco, cuando usted, alguien entra a un usuario que no es tan experimentado y empieza a ocupar racional, ¿cuáles son las vías de comunicación? Yo he visto que ustedes hacen lives, tienen distintos como espacios también para poder interactuar con los usuarios y de alguna manera reflexionar, dar consejos, etcétera. ¿Cuáles son como los espacios que tienen para aclarar las dudas de los usuarios, las inquietudes que van surgiendo y un poco acompañarlos más allá del propio uso que entrega la plataforma? Que es bastante intuitiva de utilizar. Sí, efectivamente. A ver, primero, estamos disponibles a través del chat de la aplicación, estamos a través de todas las principales redes sociales, LinkedIn, Instagram, Twitter, etcétera. Efectivamente, hacemos lives con cierta frecuencia, pero además de todo lo anterior, creo que lo más interesante es que estamos empezando a dar giros en lo que es la plataforma y queremos que los usuarios no solamente conversen con nosotros, sino que puedan conversar entre ellos y ver qué están haciendo los demás. De hecho, hace un par de días sacamos una nueva sección de la aplicación que es una vista que se llama Descubrir, en la cual, entre otras cosas, los usuarios pueden ver, por ejemplo, en tiempo real, qué están comprando el resto de los usuarios. Cuáles son las empresas más populares de cada día, cuáles son los fondos más populares, cuáles son los que han subido más, cómo le ha ido a mis distintas empresas, a mis distintos fondos, incluyendo todo lo que está en Estados Unidos. Y también para facilitar, quizá, para algunas personas la elección de, ok, ¿en qué quiero invertir? Ahora que efectivamente puedo elegir y tengo yo el control de qué hacer con mis ahorros, uno puede encontrar los distintos temas de Racional Stocks, en los cuales básicamente nosotros hicimos una selección de empresas y fondos destacados por distintos temas, como lo son empresas lideradas por mujeres, como lo son todo lo que tiene que ver con empresas relacionadas al mundo cripto, cómo tiene que ver el mundo fintech, el mundo de la inteligencia artificial y otros. Proximadamente vamos a estar sacando un nuevo tema de empresas sustentables que también en lo personal, incluso adentro del equipo, ya hay varios que estamos invirtiendo en los mejores fondos sustentables de Estados Unidos. Hay varios que no nos importa, que no nos da lo mismo si es que una parte de nuestro ahorro está, por ejemplo, en empresas súper contaminantes, bueno, en un fondo mutuo chileno, uno no tiene absolutamente ningún poder de decisión de en qué empresa uno está invirtiendo. Ya, en ese sentido también la información está mucho más transparente también, porque uno, digamos, en un fondo mutuo tradicional, digamos, no sé, se mete, yo soy súper crítico del tema de cómo hoy día los bancos presentan las inversiones, porque tú pinchás en el botón de fondos mutuos y tenés un montón de datos en una tabla bien fea, digamos, con un folleto súper escondido, con las comisiones fondeadas, digamos, ahí en una tablita dentro de un PDF, comisiones muy caras por lo demás, que triplican, digamos, a lo que ofrecen hoy día las plataformas de inversión. Entonces, muchas veces ahí, detrás de esos reglamentos, los fondos, está escondido todo lo que tú mencionabas, Boris, de, no sé, el tipo de empresas, los rangos donde pueden invertir, por ejemplo, y todo eso. Te iba a comentar, tenemos otros comentarios que están llegando, mira, nos llega este, hola, con la página web y la caja en dólares serían la app perfecta. Mi madre me dio la vida racional, las ganas de vivirla. Excelente, excelente. Oye, solo un pequeño comentario sobre lo anterior, un poco sobre la industria, los típicos fondos mutuos. Afortunadamente, han ido saliendo nuevas administradoras con una fácil más bien digital, que han ido bajando los costos, pero si uno ve al final un poco como qué ha pasado con la inversión adentro de cada fondo mutuos, bueno, en realidad no, no es mucho lo que ha pasado. Siguen siendo, siguen siendo invertidos de manera súper activa, que quiere decir que hay personas prácticamente siendo puestas para probablemente perder contra el mercado y además los usuarios de nuevo y esto un poco por definición de un fondo mutuo, en un fondo mutuo uno no puede elegir en qué empresa, en qué grupo de empresas uno quiere estar invertido, ¿no? Y para tener efectivamente la libertad para elegir, ok, quiero invertir en todas las empresas sustentables del mundo o todas las empresas líderes en paridad de género o las principales empresas de Estados Unidos o sencillamente las empresas como Tesla que quizás hay muchos usuarios que se sienten identificados, ahora a través de Raciones Stocks lo pueden hacer. Y sobre el último comentario, lo vamos a estar habilitando pronto, ahí es como uno de los fichos que nos piden acto, así que pronto uno va a poder transferir, se va a abonar al final ese catch en la cuenta de Estados Unidos y uno va a poder mandar a comprar toda la empresa o todos los fondos con lo que quieran. También por acá nos preguntan si han pensado en abrirse al mundo de las criptomonedas, ¿han considerado esa opción, la han evaluado? Sí, un buen timing para esa pregunta porque justamente hoy día se habilitó en Estados Unidos el primer ETF relacionado a cripto directamente a través de futuros, probablemente durante los próximos días o semanas lo vamos a estar incorporando en la aplicación para que a través de una cuenta regulada en Estados Unidos un usuario pueda tener exposición directa al final a lo que es en este caso Bitcoin y además uno de los cinco temas que tenemos disponible actualmente es el tema de cripto en la cual básicamente están todas las principales empresas públicas que están relacionadas al mundo cripto una de ellas por dar algún ejemplo es Coinbase que es una de las plataformas más relevantes en todo el mundo para invertir en criptomonedas también están preguntando por acá si tienen considerado incluir una billetera porque cuando hay personas que quieren mantener por ejemplo su dinero en racional para invertir en otras en otras acciones sí eso es el mismo feature que comentaba antes lo que llamamos es Buying Power efectivamente denos danos Cristóbal que está preguntando un par de semanas y probablemente efectivamente si los usuarios que quieran hacer por ejemplo cambios entre la empresa A y una empresa B o mantener por cierto tiempo dinero en la cuenta de inversión en Estados Unidos lo van a poder hacer de hecho probablemente es tan sofisticado lo que estamos habilitando a nivel de experiencia no solamente de usuarios a través de la aplicación sino que a nivel de experiencia de inversiones que cuando dejan plata como caja en la cuenta de inversión en Estados Unidos reciben intereses entonces está todo bien rebundido Oye Boris ¿cómo funciona el tema también tributario en este caso si yo invierto sé que más allá digamos en temas muy generales digamos porque probablemente esto sea más una conversación muy específica pero en general digamos si yo invierto están conectados por ejemplo si yo después tengo que tributar esas ganancias que yo eventualmente puedo llegar a tener con el servicio de impuestos internos por ejemplo La respuesta es que no el servicio de impuestos internos no está integrado a su equivalente en Estados Unidos de nuevo recordar que con stocks uno está abriendo una cuenta de inversiones a nombre de cada uno en Estados Unidos por lo tanto como toda cuenta en el extranjero hay que declararla de manera correspondiente y apropiada a impuestos internos cada año nosotros lo que sí de parte racional ahí estamos analizando ciertos pitchers para facilitar el proceso nosotros mismos somos usuarios así que también obviamente que nos afecta entonces ahí vamos a estar anunciando un poco más adelante lo que vamos a estar haciendo en concreto para facilitar para facilitar todo el tema de las declaraciones correspondientes a impuestos internos para obviamente mantenerlo todo súper transparente con impuestos internos Boris hace un par de semanas atrás se dio a conocer digamos un acuerdo entre Betterfly que es esta Insurtech que está digamos le está yendo super bien ¿cierto? y con varias fintech entre ellas están ustedes ¿en qué consiste este acuerdo que se anunció digamos y donde también ustedes aparecen ahí mencionados? sí el acuerdo consistió en que de parte de Betterfly básicamente se compraron o unieron fuerzas con uno con Kunder que era una empresa que era uno de los socios importantes en Racional de Betterfly también adquirieron por completo varias de las otras empresas que salían ahí en los titulares en el caso de Racional ahora son un socio un socio obviamente súper importante lo que nos une a futuro son probablemente todas las puertas abiertas de cosas por hacer uno de los pilares importantes que quieren tener ellos como plataforma de bienestar en la TAM tiene que ver con ahorros con savings nosotros desde el punto de vista de Racional queremos ser la plataforma definitiva de inversiones para la TAM desde todo lo que tiene a ver con los portafolios los portafolios recomendados los portafolios sugeridos y toda la libertad y el poder para invertir en Estados Unidos en segundos incluso sin comisión en las empresas favoritas que uno tenga y además esto aprovecho de contarlo vamos a estar sacando cada vez más features sociales en los cuales no solamente los usuarios van a poder ver por ejemplo cuántas personas hay invirtiendo en cada empresa en la plataforma cuántas personas hay invirtiendo en cada fondo sino que incluso uno próximamente va a poder ver en tiempo real en qué están invirtiendo el resto de los usuarios e incluso llegar al punto de poder interactuar con el resto de los usuarios y aprender entre ellos para que cada uno pueda ir tomando las mejores decisiones de inversión entonces son muchas las puertas que se abren para ofrecerle probablemente algo más algo más avanzado en cuanto a ahorros para los usuarios de Petify y también eventualmente para los usuarios de Racional quizás que ofrecerle ofrecerle ciertos features y servicios más allá de las inversiones mismas oye Boris y por último antes de cerrar la conversación te quería preguntar ¿cómo te imaginabas tú el mundo y esta es una pregunta con la cual cerramos con todos los invitados ¿cómo te imaginas tú en el futuro la relación entre las personas y el dinero y la forma en que cómo llevamos nuestras lucas nuestra plata en 10, 15, en 20 años más ¿cómo debería ser esa relación entre las personas y la plata? Sí una buena pregunta probablemente dos de los elementos que nosotros creemos que de todas maneras van a ir aumentando primero tiene que ver con empoderarse de la plata que cada uno tenga y eso se traduce en empoderarse de las inversiones que cada uno tenga de en qué empresa está ahí en qué empresas cada uno está invirtiendo con sus ahorros y lo segundo tiene que ver con un mundo cada vez más globalizado no tiene mucho sentido que estando en el 2021 uno pueda por ejemplo comprar cosas por Amazon o ver series día por medio por Netflix pero uno uno solamente tenga acceso al mundo de inversiones locales que está décadas más atrasados que los líderes de Estados Unidos nosotros creemos que vivimos en un mundo cada vez más globalizado cada vez más digital y eso se traduce en que los servicios de inversiones también deberán ser globalizados integrados y al menos con stocks estamos tratando de aportar un granito de arena para avanzar en esa línea y que al final de nuevo cada persona tenga mayor poder de decisión sobre sus ahorros que tengan menos costos mejor experiencia y que inviertan más y mejor al final del día y una pregunta ahora sí para cerrar Boris ¿cómo ven todo el tema de la discusión de las fintech cierto a nivel regulatorio con digamos ahí se presentó un proyecto de ley ¿cómo observan cuáles son quizás los grandes desafíos para ustedes cierto y para todos los actores de la industria fintech respecto al tema regulatorio legal y las normativas en Chile porque finalmente también uno percibe por ejemplo hay otros actores no ha pasado con el mundo de las inversiones pero hay otros actores que además se han encontrado con un montón de obstáculos porque básicamente no sé bancos que le ponen digamos trabas por ejemplo para operar a empresas relacionadas a toda la industria de los pagos por ejemplo entonces ¿cómo se ve cómo observan ustedes desde racional esta discusión? Sí ahí a ver nosotros el tema es sensible y en general la regulación está por ciertas razones es muy fácil decir como oye en mi caso personal me han puesto demasiadas trabas bueno en general las regulaciones existen justamente pensando sobre todo en el interés de los usuarios de que nadie le roba la plata de que todo funciona bien etcétera es un poco el primer comentario que creo que muchas veces se deja un poco de lado pensando más que nada en el interés personal de cada startup o de cada empresa nosotros desde racional le damos la bienvenida a todos los cambios en general creo que creemos que van en la dirección correcta no obstante que esto es como un elemento que probablemente que no lo vemos como uno de los puntos que se están discutiendo en general tiene que ver con que sobre todo en la industria de inversiones sigue siendo o tiene distintos beneficios y una serie de condiciones que termina siendo bastante proteccionista respecto a toda la alternativa del resto del mundo es como un poco si uno fuera un supermercado y uno pudiera invertir solamente en empresas en productos hechos en Chile nada en contra de los productos hechos en Chile obviamente que no pero si uno va en el supermercado hay muchos productos y en la multitienda y bueno y en no sé en el mundo de los celulares en el mundo de las inversiones en general no sé no está en la discusión en parte porque hasta hace semanas eran súper pocos los que podían invertir afuera pero ahora nosotros estamos liderando el cambio quizás que otras personas también se unan pero al final eso debería ser un punto de nuevo estando en un mundo súper integrado súper digitalizado y súper global incluso creería que es necesario pensar el mundo de las inversiones considerando también lo que es invertir en los principales mercados del mundo porque si no lo que pasa es que directa o indirectamente se crean o se mantienen tradicionales para productos que son mucho más eficientes y eso termina siendo perjudicial probablemente para usuarios normales eso es muy cierto Boris así que estoy de acuerdo también con eso las reglas también lo planteas digamos también al inicio de tu respuesta las reglas también se hacen para proteger el interés de los usuarios también ante eventualidades así que eso oye te quería agradecer por la conversación el tiempo se nos pasó volando así que no sé si quieres mencionar algo al cierre de alguna invitación para entrar a Racional si no cierro justamente con una invitación lo invito a todos que estén escuchando a entrar a Racional.cl a descubrir la cantidad de empresas y fondos en los cuales pueden invertir probablemente por primera vez de nuevo en un par de clics en un par de taps de uso celular en segundos literalmente con incluso comisión cero en Tesla en Apple en Apple ahora efectivamente nosotros queremos que los mercados sean para todos y esto es un paso importante para que una persona normal un mortal y no solamente los ricos como era antes puedan invertir en la empresa que quieren y en los mejores fondos de todo el mundo así que los dejo ahí súper invitados a Racional.cl Muchísimas gracias Boris por acompañarnos hoy día Gracias Max por la invitación Y muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron Boris Garafulich CEO de Racional fue invitado este martes en un nuevo Chocale Live y en nuestro podcast Mi Billetera todos los martes a las 12 en punto nos volvemos a encontrar y si te lo perdiste o lo quieres revivir en Chocale.cl slash live y también en el podcast Mi Billetera en Spotify y en otras plataformas también están los capítulos anteriores Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana Chau 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 chau